La Presidenta de la Nación acaba de hacer anuncios para el sector de la carne hace minutos, nada más en Casa de Gobierno. Lo cierto es que se esperan novedades respecto de YPF. De hecho, hoy el Ministro de Planificación, Julio De Vido, estuvo reunido con los gobernadores de provincias petroleras. Estamos en vivo con nuestro móvil. Fernando, te escuchamos. Hola Juan Cecilia, ¿qué tal? Buenas noches. Detrás mío la Casa de Gobierno y todavía se encuentran, después de estar reunidos con el Ministro Julio De Vido, los gobernadores de las provincias productoras de petróleo. De Vido había terminado primero una reunión con el Presidente de Repsol YPF, Antonio Brufó. Reunión que fue solamente entre Brufó y el Ministro de Planificación, Julio De Vido. Hay que ver un costado allí, el representante empresario de la República Argentina, como es que nació y allí no estuvo. Pero estuvieron reunidos luego de terminar esa reunión con el Ministro De Vido, los gobernadores de las empresas productoras de petróleo, de esta OFEPI, de esta Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La expectativa es muy importante de lo que puede llegar a suceder en esta reunión que estaría comenzando entre la Presidenta de la Nación y indudablemente también los gobernadores y el Ministro De Vido, que cruzaron a Casa de Gobierno hace aproximadamente entre 15 y 20 minutos. De la primera reunión, de la reunión del anuncio sobre la baja en las retenciones de la carne, estuvo invitado y acaba de salir José Ignacio de Mendiguren. De Mendiguren, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo está usted? De Mendiguren, ¿qué análisis hace sobre este anuncio, sobre el tema de retención a la carne que hizo la Presidenta? Bueno, es una respuesta muy concreta a un problema que lo estábamos viendo todos los días y la verdad ingeniosa, porque es algo que se pueden redireccionar recursos que hasta ahora estaban en el poder del Estado a través de las retenciones para que se pueda fomentar la actividad en un sector tan importante como es el sector frigorífico. Así que es una respuesta muy concreta, con bases muy claras, por un periodo claro y con obligaciones también para el sector empresario. Hablando del sector empresario, el famoso tema de las trabas a las importaciones, el tema de la reunión Presidenta Mujica, algunas posiciones de parte de industriales brasileños, ¿cómo lo vive el empresario argentino? A ver, primero vamos al tema en el contexto que esto está. Yo se lo explicaba hoy, todos los países del mundo, tengámoslo claro, en momentos de crisis como lo que el mundo está pasando, administra su comercio. No hay un solo país del mundo desarrollado que no lo haga. Lo que hacen, cada uno acude a distintas medidas. Los países desarrollados acuden a la guerra de monedas, otros acuden a medidas fitosanitarias, otras medidas para arancelarias. Lo que es decir, en crisis, lo primero que hacen los países, preservan su capital, más importante que son sus mercados. Vamos a ver las formas. Hay unos son más explícitas, otros hacen más ruido, pero los... En el caso yo de Brasil, que es un tema que lo he charlado con mis colegas brasileños, creo que los reclamos a veces no se condicen con la realidad. Nosotros tenemos ya 80 meses de superávit comercial de parte de Brasil con respecto a nosotros. Como un hombre que representa en parte a los empresarios argentinos. ¿Hay temor, hay nerviosismo por parte del empresariado argentino por estas retenciones? Las retenciones... Por estas, perdón, por estas frenos que hay con relación a las importaciones. Sí, nosotros somos muy claros. Yo, como Unión Industria Argentina, le pedimos en su momento cuando el régimen empezaba más tiempo, porque es un régimen donde hay que analizar pormenorizadamente qué es lo que se para, en qué tiempo, por qué. Porque nosotros tenemos la misma preocupación que tiene el gobierno argentino, que es mantener el nivel de actividad. Entonces, todavía con la matriz que hoy la Argentina tiene, todavía depende del sector importador. Entonces, lo que nos preocupa es que no paremos el nivel de actividad. Mendiguren, muchas gracias, muy amable. Gracias, hasta luego. Vamos rápidamente adentro de casa de gobierno. Allí está trabajando Gastón Zulay, ustedes. Muchas gracias, Fernando Alonso. Así es, en el marco de la gran expectativa por el encuentro que va a comenzar dentro de los instantes, nada más en el despacho de la Presidenta de la Nación, con gobernadores de 10 provincias, integrantes de esta Organización Federal de Hidrocarburos. Acaba de terminar aquí en el Salón Mujeres del Bicentenario este acto de anuncio de medidas de reactivación del sector frigorífico, fundamentalmente también para salvaguardar los puestos de trabajo. Justamente estamos con el representante de la Federación Gremial de Empleados de Comercio, con su Secretario General José Alberto Fantini, Secretario Gremial de Empleados de la Carne, acompañado aquí por todos los trabajadores. Y bueno, ¿cómo reciben estos...